Hola hola hermosa familia de mi canal de youtube espero que se me encuentren súper súper bien en el vídeo del día de hoy les voy a compartir un diseño espectacular que sé que les va a gustar muchísimo y para este vamos a comenzar aplicando un esmalte de color negro en la uña del dedo me anular y en el resto de las uñas vamos a estar aplicando una basecita translúcida recuerden que estas basecitas son el toque perfecto para poder realizar todos estos tipos de diseños y que luzcan muchísimo mejor con el color esencial que sería el color negro entonces para que luzca mucho mejor necesitaríamos una base translúcida luego de esto voy a matificar la uña donde aplique el color negro y voy a estar tomando esmalte semi permanente blanco con el cual voy a estar realizando una hoja vamos a realizar una hoja la cual va a estar totalmente elaborada con acuarelas vamos a estar trabajando un efecto simulación realismo en la cual vamos a estar agregando unas goticas de agua para que se vean aparentemente como si fueran goticas reales entonces vamos a tratar de hacerlo lo más bonito posible luego de que ya apliquemos el color blanco para eso estoy utilizando un pincel liner de esos larguitos para poder realizar muy bien la hojita con este mismo voy a estar realizando un francés de esquina en el resto de las uñas ya que aquí voy a estar trabajando la técnica blooming y la voy a trabajar con diferentes colores entonces vamos primero a realizar todo el francés de esquina en todas las uñas como tal vamos a rellenar muy bien los espacios para que nos quede bien bonito el francés recuerden que todo desde el paso uno hay que realizarlo súper bien digamos que si tú aplicas una base translúcida y no la aplicas de la manera correcta el siguiente paso que sería el francés no va a quedar bonito va a quedar un poquito imperfecto y así sucesivamente hasta quedar un trabajo feo no va a quedar algo estético entonces desde el primer paso que nosotros hagamos que es aplicar la base donde va a ir todo lo que vamos a elaborar debe quedar muy bien aplicado una vez que saquemos de la arámpara pasados 60 segundos voy a comenzar a aplicar una capita muy delgada de gel de construcción y sobre esta capita voy a estar trabajando estos punticos en color verde voy a utilizar diferentes colores para el resto de las uñas recuerden que el mismo diseño que lleva la uña del dedo meñique así mismo va a ir la uña del dedo pulgar aquí variaría el color pero sería el mismo diseño en el dedito pulgar en esa uñita como tal entonces aplicamos la capita delgada de gel de construcción y sobre esta estando húmeda estando fresca voy a estar colocando los punticos esperamos un momentico a que se abran y llevamos a la lámpara una vez que ya los veamos a nuestro gusto porque lo hago con gel de construcción porque la verdad con el gel de construcción se tardan un poquito más en abrirse en esparcirse entonces no se nos van a juntar rápidamente y nos va a dar tiempo de que podamos realizar los demás puntos los demás lunar citos o pequitas como lo quieran llamar por eso les recomiendo que lo hagan así hecho esto yo voy a aplicar una capa delgada nuevamente de base mate o top mate y lo que voy a hacer es tomar las las tintas las tintas las coloqué en un pedacito de papel aluminio por la parte brillante no lo hagan por la parte mate porque se les van a secar más rápido sino que sea por la parte brillante ya que ahí van a tener como más durabilidad y no se van a secar tan rápido van a tardar más en secarse entonces de ahí yo voy tomando los colores y comienzo a crear el marmoleado como un degradado que nos quede de esta manera vamos a mezclar los colores entre sí vamos a tratar de difuminarlos muy bien pero que se alcancen a percibir los colores que obviamente aplicamos una vez que ya se sequen porque se secan a temperatura ambiente recuerden que los estuve difuminando utilizando alcohol porque son tintas de alcohol luego de esto sin hacer nada más yo tomo un pincel liner extremadamente delgadito y con este comienzo a realizar los trazos el primer trazo va a ser el del centro el que va a hacer la división entre las hojitas las rayitas de la hojita de un lado y las rayitas del otro lado esto es súper importante para poder distinguir qué es lo que estamos elaborando en este momento que sería una hojita y como toda hojita lleva su línea en el centro una línea curva y el resto de las líneas las vamos a hacer también curvas para que así no pierda su naturalidad la hojita como tal una vez que terminemos todas las líneas voy a llevar a la lámpara para que se sequen súper bien luego de esto saco de la lámpara y voy a aplicar el top coat vamos a aplicar el top coat para que quede un brillo espectacular para que el diseño luzca mucho más bonito y no se nos vayan a caer las cintas recuerden que las cintas deben de ir completamente selladas para que así no se vayan a barrer o a correr con el agua o con cualquier otra cosa entonces aplicamos el top coat en el resto de las uñitas ya que voy a estar trabajando las líneas en painting gel de color negro voy a tratar de darle ya como vida a este diseño pero antes déjenme mostrarles cómo realizo yo estas goticas dando una apariencia en que se vean como si fueran goticas de agua miren aquí qué bonitas se van viendo se ve un diseño realmente muy bonito se ve muy real a mí la verdad me encantó este diseño lo vi en pinterest y por eso quise compartirlo con ustedes para que ustedes también lo aprendieran a hacer porque son diseños que hoy en día están muy de moda las acuarelas las tintas las acuarelas las tintas de alcohol y hacer también estos efectos tipo acuarela con los esmaltes entonces yo por eso les quiero compartir bastante estos diseños para que ustedes puedan innovar en su mesa de trabajo y sepan de qué manera paso a paso cómo realizarlos aquí con un pincel demasiado delgadito ustedes pueden ver que mis pinceles son súper finitos y son pinceles que ya hoy en día se encuentran así como los están viendo acá que traen una micro puntica ya vienen totalmente finitos y no tenemos que batallar a digamos que tenerlos que pulir de ponerlos más delgados sino que ya vienen con su respectiva tapita vienen ya con la puntica súper fina y no hay que hacerles absolutamente nada en esta uña voy a estar realizando un arabesco utilizando también painting gel de color negro y miren qué hermoso este arabesco queda espectacular estos arabescos se los comparto yo se los enseño a realizar en mi curso en el curso de decoración intermedio ahí les comparto yo de qué manera es que debemos de realizar estos arabescos recuerden que todos deben de llevar una secuencia un punto de inicio y a dónde van a llegar cada una de esas líneas no podemos trabajar líneas por líneas o simplemente hacerlo porque sí sino que debe llevar un punto de inicio como tal para saber qué es lo que se está haciendo los arabescos vienen de muchísimos estilos y debemos de saber distinguir los estilos para poderlos recrear bueno aquí una vez que yo ya terminó el arabesco estaría dando por terminado este diseño recuerden siempre regalarme un like suscribirse a este canal las personitas que son nuevas por aquí que por primera vez están viendo mi vídeo los invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de mis vídeos y cada vez que yo publique un vídeo nuevo youtube te avise que publique vídeo y no te lo pierdas bueno mis amores recuerden también compartir mis vídeos tutoriales en las redes sociales déjenme su opinión aquí abajito de qué tal les pareció este hermoso diseño recuerden que como siempre les dejo mi número de whatsapp aquí en pantalla por si estás interesado o interesada en tomar un curso de uñas conmigo independientemente del que sea puedes escribirme a la línea de whatsapp que ahí te voy a estar brindando toda la información súper detallada y te brindaré la mejor atención un besito bye